Pero es que mire lo que sigue saliendo, sigue saliendo la polémica de esta gestión, que es una gestión y hay que repetirlo mil veces, es una gestión que roza lo criminal. Un fundador de la UME habla claro de la gestión de la dana, es algo que debe asumir el Estado. Y es que efectivamente es que es una obligación del señor Pedro Sánchez asumir la gestión de la dana y del señor Malasca asumir la gestión de la dana. No pueden dejar la gestión de la dana el señor Mazón, no pueden, porque es responsabilidad del Estado. Tenemos con nosotros a nuestro querido Marcos de Quinto. Buenas noches, don Marcos, ¿cómo está usted? Hola, buenas noches, Jesús Ángel. Muy bien. Siguen saliendo las voces criticando a Pedro Sánchez por no tomar la gestión de la dana. Sí. Bueno, y estabais hablando antes de Teresa Rivera y hay un tema que yo no sé si caéis en la cuenta. Es decir, Teresa Rivera es una apóstol del catastrofismo climático. Esto, uy, Dios mío, el cambio climático mata y tal. Si fuera una negacionista, pues yo digo, bueno, es una negacionista, entonces no hace nada. Pero si ella, que es un apóstol del cambio climático y se dedica a decir y a predicar que el cambio climático es un desastre y que la humanidad va a fenecer con todo este tipo de cosas, pues entonces no se entiende que no haya estado preparando para esta dana, pues limpieza de ríos, el haber preparado cauces para los barrancos y tal. Eso es lo que no se entiende, porque si tú estás todo el día diciendo que el cambio climático va a acabar con la humanidad y que si tenemos coches diésel el mundo se acaba y está ella en esa onda de la Greta Thunberg, digo, oye, pues estarás haciendo algo, porque Noé, cuando decía que iba a diluviar, pues se dedicó a construir un arca. Pues esta señora que está diciendo todo el día este tipo de sandeces, pues resulta que cuando viene la gota fría de toda la vida no ha hecho absolutamente nada, ni ha limpiado los cauces, ni ha preparado las obras hidráulicas que debería de haber preparado y lo único que se ha dedicado es hacer como unos sacrificios a ese dios del cambio climático que es destruir presas, que es totalmente contraproducente. Luego ya te digo, a mí me parece esto que es una paradoja tremenda y bueno, y con toda desvergüenza, pues bueno, pues va y dice como que se ha preocupado, pero si usted estaba tan preocupada por el cambio climático, ¿por qué no ha hecho políticas para prevenir la salud de los habitantes? Sino su único tema es declamar esta nueva religión que tiene y estar cruzado de brazos, es puro socialismo, es decir, trabajar nada, o sea, yo voy a hacer obras públicas, voy a hacer nada, yo simplemente destruyo, que es un poco lo que más me interesa y perfecto. Y hay una cosa, estabais antes hablando sobre el tema de Europa y aquí hay un tema que yo veo como una segunda derivada, a lo mejor me equivoco, pero si bien yo creo que el PP español ha tratado de poner un palo en la rueda, pero era simplemente un palo en la rueda para la primera votación y luego posteriormente pues decir, bueno, si da excusas y bueno, se presenta en el Congreso de los Diputados y da justificaciones y luego además, si resulta imputada, promete retirarse y tal, pues entonces, pues somos más permisivos. Que eso creo que era la intención inicial que había del PP español. El problema que se han encontrado es con la situación del PP alemán, precisamente de Manfred Weber, porque lo que sucede es que va a haber elecciones en Alemania y yo creo que el PP alemán dice, oye, a mí no me importa que se rompa el acuerdo, el acuerdo entre el PP europeo y los socialistas europeos porque a lo mejor interesa volver a barajar cartas y volver a hacer acuerdos posteriores porque él está en clave de elecciones alemanas. Y eso yo creo que se ha solapado frente a lo que era la inicial intención del PP español cuando de repente el PP alemán dice, oye, ¿y si seguimos? La echamos y se rompe la baraja y se rompe el acuerdo. Yo creo que eso sería bueno porque el acuerdo que se ha hecho para nombrar a los ministros de la Unión Europea, fíjate que es un acuerdo hecho por los perdedores, porque si tú ves cuál fue el resultado de las elecciones europeas, el mapa de Europa es un mapa azul y azul oscuro. Es decir, ganó la derecha y ganó la derecha de la derecha. Y sin embargo, los que han nombrado la comisión, los miembros de estos ministros, no son el resultado de lo que votaron los europeos, sino lo han nombrado los jefes de gobierno. Bueno, esos jefes de gobierno hay que recordar que el de España perdió las elecciones, quedó segundo. Que el de Alemania, Solz, quedó tercero en Alemania. Que Macron perdió en Francia. Pues resulta que los perdedores de esas elecciones europeas son los que han hecho la negociación de estos ministros de la Unión Europea. Por lo cual, el romper ese pacto, si Manfred Weber quiere hacerlo, yo creo que sería algo bueno para los europeos. Le voy a leer una última noticia, que dice lo siguiente, dice La Confederación del Júcar multó a Paiporta, pero no hizo la obra contra la inundación del pollo. ¿Qué opina usted de que hayan multado al Ayuntamiento de Paiporta por intentar limpiar esos cauces? No, es una vergüenza. Y lo que sí es que la Confederación del Júcar, al igual que la EMET, son unas instituciones que reportan a la ministra Rivera. Entonces, te dice perfectamente cuál es esta filosofía totalmente ideologizada por parte del socialismo y de nuestro gobierno. No, ellos se encuentran muy cómodos multando y prohibiendo y luego no haciendo nada para mantener todo perfectamente como ellos creen y para riesgo de los ciudadanos. Y sin embargo, de lo que es ejecutar obra civil y tal, pues nada. Lo increíble es que todo el presupuesto que ha tenido ese ministerio de Teresa Rivera no se ha gastado nada en ejecución de obras. Entonces, ¿en qué se lo ha gastado? En propaganda, porque eso es lo único que saben hacer. No saben hacer nada para los ciudadanos, nos quitan el dinero a los ciudadanos y luego nos lo devuelven en mensajes publicitarios y en este tipo de cosas. Y no en hacer, pues bueno, canalizaciones, en hacer presas y en haber prevenido hacer limpiezas de cauces y haber prevenido lo que ha sucedido. Esta es una desvergüenza absoluta y yo creo que al final ya en España nada se dirime políticamente porque yo creo que la gente tiene una desvergüenza tremenda. La política está llegando a los niveles más bajos que yo creo que hemos vivido desde la democracia. Y lo único que espero es que las responsabilidades se diriman judicialmente. Al final, solamente menos mal que nos quedan el poder judicial y los jueces. Pues don Marco de Quinto, como siempre, un placer tenerle aquí en El Mundo al Rojo. Un placer estar con vosotros. Buenas noches. Buenas noches y un fuerte abrazo.